Estamos aquí reunidos y ahora les pido que me acompañen en la oración a nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo el mal. Amén. El mentor de Andrew Carnegie fue sepultado en un día lluvioso, justo a las afueras de Filadelfia. Falleció arruinado, derrotado y humillado a las manos de John D. Rockefeller. La pérdida fue un tremendo golpe para Carnegie. Sin Tom Scott, él no hubiera llegado hasta donde llegó. Señor. A la edad de 12, Andrew Carnegie comenzó a trabajar para una ferroviaria local en Pittsburgh. Allí conoció al presidente de la compañía, Tom Scott. Andy. A Scott le agradó el joven Carnegie, a quien contrató como su asistente personal. Ahora, lleva esto y esto al superintendente de división. Sí, señor. Gracias. Esto es para usted, señor. Ah, gracias. Él nunca esperó trabajar a los 12 años de edad. Quería ir a la escuela. Ah, quería crecer. Pero la familia no tenía absolutamente ninguna manera de sobrevivir sin enviarlo a trabajar. Andy es el hombre de la casa. Se da cuenta bastante temprano que es inteligente. Descubre en sí mismo la ambición. Y cuando Andy Carnegie mostró la inteligencia, mostró el temple para asumir algunas responsabilidades. Entonces, Scott se dio cuenta de que él era alguien a quien debía cultivar y formar. Tom Scott ascendió a Carnegie rápidamente de rango. Al igual que con muchos jóvenes que obtienen ayuda, la suerte tuvo mucho que ver con esto y el sentido de oportunidad. El segundo factor, además de la oportunidad, es que muchos de nosotros admitiríamos que de jóvenes tuvimos un mentor, un benefactor. Y cuando alguien mayor a quien respetas y admiras tiene confianza en ti, es un gran estímulo a tu propia autoconfianza. A los 24 años, Carnegie fue promovido a gerente de la compañía. Y trabajó codo a codo con Scott, supervisando la expansión del ferrocarril hacia el oeste. Gracias. Gracias.